Esto es un emprendimiento que lo venimos gestando ya hace un año, un año y medio aproximadamente que desde el principio teníamos muy claro hacia qué apuntábamos, qué es lo que queríamos queríamos hacer un centro que se diferencie en la región, que tenga un enfoque multidisciplinario y básicamente que podamos brindarle al paciente algo personalizado donde podamos hacerle un seguimiento con un equipo de profesionales, digamos que hagan el seguimiento diario del paciente, ya sea médicos, kinesiólogos, fisiatra para poder introducirlo al paciente en su vida normal más rápidamente. Así que bueno, empezamos primero como un gran sueño que después fuimos encontrando el lugar fuimos hablando y bueno, así fuimos incorporando a diferentes profesionales la primera persona por ahí con la que tuvimos charlas y fuimos dándole forma fue con el doctor Roberto Gicín, fisiatra, que es el jefe del centro de rehabilitación del hospital Madariaga, a lo cual a partir de ahí, bueno, fuimos haciendo una selección de profesionales que se fue incorporando y bueno, y hoy estamos dando inicio a la primera etapa del centro porque la primera etapa va a ser todo lo que tenga que ver con la parte de rehabilitación física y vamos a tener una segunda etapa que vamos a iniciar con un proyecto mucho más ambicioso que va a tener que ver con la parte de... ya estamos trabajando con diferentes obras sociales con las que ya tenemos convenios realizados, en otras estamos en proyecto de cerrar los convenios y una vez que también la gente va conociendo el lugar, se van sumando y tienen interés, digamos, por formar parte, digamos, de que sus pacientes puedan acceder a la posibilidad de rehabilitar en este lugar, digamos. Estaba leyendo también aquí en el folleto que además de rehabilitación posterior a accidentes y demás también trabajan con RPG, con otro tipo de actividades que atienden algunas patologías o algunas, digamos, algunas necesidades determinadas, ya sean chicos, grandes y demás. Sí, el centro está dirigido tanto a pacientes adultos, pediátricos y adultos mayores y cada uno, digamos, la idea es poder saciar la necesidad con la que el paciente venga, digamos, poder cumplir la expectativa del paciente. Sí, la idea es que nosotros podamos abarcar todas las áreas que tienen que ver con la rehabilitación por eso es que también está la parte de la educación postural, tenemos todo lo que tenga que ver con rehabilitación postoperatoria en sus diferentes áreas. Próximamente la idea es que vamos a incorporar un servicio que va a tener que ver con la rehabilitación cardiovascular. Contamos además con consultorios de traumatología donde tenemos prestigiosos traumatólogos del medio que tienen diferentes horarios y atienden en el centro todos los días. Eso también lo que nos facilita es de que el paciente viene, se atiende y el propio profesional puede hacer el seguimiento de su paciente, digamos, porque está atendiendo, a veces hay pacientes que están rehabilitando justo, puede dialogar en forma personalizada. La idea es que nosotros nos centremos en brindar calidad con calidez, que el paciente además de venir a la institución a buscar rehabilitarse, que también se sienta contenido por nosotros y que, bueno, que le podamos brindar una inserción al medio, una recuperación lo más rápida posible, digamos. Bueno, el centro está ubicado en la calle Moritán 2254 del barrio de Villa Sarita. Actualmente nosotros contamos con un horario que va de 8 a 12 y de 16 a 20, pero próximamente ya tendremos un horario extendido. En estos momentos esos son los horarios, pero próximamente la idea es que sea un horario extendido de 8 a 20. Contamos, digamos, más allá de con un capacitado equipo profesional, tenemos un gimnasio con equipos de primera línea, que creo que es algo muy diferenciado en el medio. Lo que ofrecemos, digamos, es lo que siempre charlamos con Roberto, que es un proyecto sumamente ambicioso y que en la región no se cuenta con un centro de este tipo de características.